Buen día, Pato. Buen día, buena jornada para vos. También saludos para Moni. Sí, Pato, hiciste muy bien la introducción. Estamos en la sociedad sirio-libanesa con el presidente Horacio Mansur, con el secretario de Gobierno Municipal, Miguel Siciliano, para preguntarle, en primera instancia, Horacio, este gran acuerdo para los socios de la sociedad, para que puedan concurrir a los centros deportivos de lo que es la órbita de la municipalidad. ¿Qué tal, Horacio? Buen día o día. Hola, buen mediodía para todos. Efectivamente, hemos arribado a un acuerdo muy beneficioso para parte de los vecinos de Córdoba, para los que forman parte de esta colectividad, para que puedan hacer uso, utilización de recursos que tiene el municipio en los centros deportivos culturales. Quiero agradecer especialmente a Román Huespe, el trabajo que ha realizado de coordinación con todos nosotros para ubicar los cupos, para que no haya ningún tipo de conflicto con los vecinos que habitualmente utilizan los centros y para que los socios de la sociedad sirio-libanesa puedan acceder a esta infraestructura que realmente es muy importante y cada vez está más linda. Y le quiero, por supuesto, extender el agradecimiento sincero al secretario del gobierno de la municipalidad que tanto hace para que las colectividades en su conjunto puedan acceder a una serie de beneficios que antes no gozábamos. ¿Cuál importante es, Miguel, la apertura de la municipalidad hacia los servicios? En este caso, deportivos puntualmente y hasta los socios de la sociedad sirio-libanesa. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, gracias, Pato, en el piso, a todas las audiencias que nos están mirando, al equipo. La verdad es que no hay otra forma. Para que una ciudad salga adelante, hay que trabajar con las instituciones, hay que trabajar en conjunto. La sociedad sirio-libanesa pone a disposición del municipio sus instalaciones, el municipio pone a disposición de la colectividad todas las instalaciones deportivas de las cuales goza el municipio. Y, en definitiva, esa unión genera cosas positivas. La gente va a poder disfrutar de nuestros clubes, nuestras piletas, nuestro deporte, nuestros profes, nuestros médicos deportivos. Y nosotros también, como municipio, vamos a poder usar las instalaciones. Mirá, recién acompañé al intendente en la inauguración de una escuela que se había cerrado en el 2007. Una escuela allá, camino a Chacra de la Merced, y lo escuchaba Martín cuando te decía eso. Decía que estemos pudiendo abrir, reabrir una escuela, la municipalidad va a volver a tener 38 escuelas porque había una que estaba cerrada. Es solamente producto del esfuerzo, en este caso, del municipio con la comunidad educativa, con las instituciones como el Club Libertad, como las GOMAS. Bueno, cuando vos trabajás en conjunto con las instituciones, salen cosas fructíferas, positivas. Así que yo le agradezco al equipo de deporte, representado en este caso por Román, al Lomo Ligorri y a todo el equipo. A Horacio Manzur, que es el presidente de la Sociedad Ciro-Libanesa, y a todo el equipo de la Sociedad Ciro-Libanesa, porque la verdad es que siempre nos atienden como en casa. Y esta es la decisión de este municipio. Nosotros somos un municipio que tenemos claro que para que Córdoba salga adelante, hay que unirse. Yo hago con las manos así, porque siento que esta es la mejor manera de hablar de unión. Unión, unión, trabajar juntos, unir al Estado, con las instituciones, con los vecinos. Y así Córdoba, de a poquito, de a poquito, se va a poner de pie, se va a poner más linda, va a mejorar y va a volver a ser aquella Córdoba que en algún momento fue. No te pido un número preciso, Horacio, pero más o menos, ¿cuántos son los socios, los beneficiados de la Sociedad Ciro-Libanesa para que puedan asistir a estos centros deportivos? Aprovecho para hacernos alguna propaganda, y comentarles a todos los que tienen su ascendencia árabe, a todos los que, no siendo árabes, son amigos de nuestra colectividad, que hemos lanzado una promoción importante desde el año 2022. No vamos a cobrar cuota social. En este momento contamos con 800 socios, que es una cifra bastante importante que hemos logrado en estos pocos meses y que seguramente vamos a duplicar en los próximos meses. El objetivo es brindar servicios, muchos servicios, y entre ellos, esta alternativa que nos brinda el municipio de poder agregar a nuestros servicios de seguro, a nuestros servicios de turismo, de salud, poderle agregar predios deportivos, poderle agregar la posibilidad de que tengan actividades recreativas, es realmente muy importante. Muchísimas gracias, los dejamos pasar así firme finalmente el convenio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Miguel. Saludos a todos en el piso, a Pato, al equipo y a todos. Feliz fiesta, feliz Navidad, feliz Año Nuevo si no nos vemos, y si me permitís, 10 segundos más, pedirle a la gente que nos está mirando que entendamos que la pandemia no se fue, que los casos de contagio han vuelto a hacer noticias porque existen, entonces más que nunca en esta fiesta, pedirle que nos cuidemos, que tengamos los cuidados necesarios para cuidar a nuestros viejos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que nos cuidemos, porque eso es importante, que tengamos fiestas en familia, pero con la mayor cantidad de cuidados posible. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Pato, Moni, así los dejamos que pasen nomás al salón, a Horacio Mansur, el presidente de la sociedad sirio-libanesa, y a Miguel Sicilian, el secretario de Gobierno Municipal, que ya ingresan al salón para hacer la firma de este convenio tan importante para toda la colectividad sirio-libanesa. Bueno, perfecto, Gustavito, perfecto, te hemos escuchado de manera brillante y atentamente, y por supuesto que apoyamos esta suerte de convenios que hay entre el municipio y la, en este caso, sociedad sirio-libanesa, como así sean de otras colectividades. Así que, excelente informe. Gracias, Gustavo Visayari. Abrazo grande. Muy bien, momento histórico, ¿no? Y gran expectativa para toda la comunidad sirio-libanesa. Lindo, 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 lindo. Me gusta. Tengo muchos amigos en la sociedad sirio-libanesa. Muchísimos amigos.